¡Quimio sí, desabasto no! ¡Quimio sí, desabasto no! Ante desabasto de medicamentos, pacientes oncológicos de Michoacán cerraron el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este 16 de noviembre. Pues a mí me detectaron el cáncer de mama en el 2019, desafortunadamente no tuve mis quimios completos. Este fue un batallar, un tratamiento. Este consistió de también 33 radiaciones, que era una clínica donde estaba ya muy antiguo el aparato, nos quemó y nos perforó el pulmón. Este se descomponía constantemente, nos dejaban el tratamiento a medias y luego nos volvían a llamar. Luego con el trastuzumal también hubo un tiempo en que se descaseó y nos decían que no había presupuesto. Este, a raíz de eso, pues yo me di a la tarea de ayudar a los pacientes para que no nos hiciera falta nuestro tratamiento en tiempo y en forma. Pero cada día va avanzando más y más y más y más. Desafortunadamente, ya muchas de nuestras compañeras han fallecido. Este, y a veces es necesario hacer esto para ser escuchados, porque lo único que queremos es vivir. ¿Qué es lo que van a hacer hoy? ¿Cuál es ser la acción? Pues, pues que nos vea la gente, que nos concientice a que no por tener una enfermedad nos dejen a la deriva. Este, lo único que queremos es tener nuestro tratamiento en tiempo y en forma. Queremos vivir, queremos estar un poquito más con nuestros seres queridos. Y vamos a nuestras clínicas y la palabra que nos dicen, no hay presupuesto. Yo empecé con cáncer de mama. Ahorita tengo metástasis en los huesos, que pues este sí me está afectando mucho, porque no me atendieron, no me atendieron a tiempo por negligencia médica. Y ahorita, pues ya mi cáncer ya está muy avanzado. Pues, por eso es que también vengo, para ser escuchada también yo. ¿Se sintió mal? Sí, me sentí un poquito mal, porque como te comento, el frío en los huesos, pues, afecta mucho. Y pues, sí me sentí mal. Gracias a Dios me atendieron los paramédicos de aquí, del aeropuerto. ¿Yón, Pérez? Pérez, yo. Ok, Dios, Pérez, no.